Como habrás leído el título del video, vine a las aerotortas que están muy cerca del metro hangar. De hecho, si tienes que fijarte que salgas del lado correcto de la avenida, güey, porque yo salí del lado contrario y tuve que caminar un montón para poder subir el puente y ya cruzar. Estas aerotortas, güey, son súper famosas para toda la gente del aeropuerto y todo este pedo. Está sobre la calle Procuraduría General. Aquí son muy famosos por sus flautas especiales, solamente venden flautas y tortas. Existe desde 1980. Ahí están sus horarios, güey. Es de lunes a sábado ese horario. Este lugar, güey, a mí se me figuró muchísimo a la casa de Toño, porque yo allí he probado y es lo único que me gusta, sinceramente, que son las flautas de carne de res con guacamole y me maman, güey. Y aquí son idénticas. Me pedí una coca en 26. Me pedí unas flautas especiales con milanesa en 115, que son tres piezas, con una cama de aguacate, crema, queso, las milanesas, y tomate, aguacate y cebolla, y una torta cubana en 135 que viene con milanesa, pierna, jamón, salchicha y queso. La torta, la verdad, se veía más o menos. Yo le traía más ganas a las flautas. Ahora sí, empezando con este pedo, güey. La milanesa no es que sea la mejor. O sea, sabe muy similar a una de puesto de lámina de tortas, pero sí está bien salpimentada. O sea, sabe bien, no es la mejor. Las flautas para mí, güey, se me hicieron deliciosas. Llámame de gustos básicos. Llámame mamador. Llámame que, ay, ¿cómo es posible que te guste la casa de Toño? Esas flautas de res a mí me gustan mucho de allá, güey. Obviamente las superan estas de las aerotortas. Está más jugosa la carne, la tipo salsa de guacamole, tipo serrano. Está bien picosita, rica y es idéntica a la de la casa de Toño. Es la misma receta, güey. La flauta de aquí está doradita. O sea, me gusta que está bien crujiente. Y la neta están buenas, güey. Yo estas flautas tenía años que no las comía porque las grabé hace como unos seis años, más o menos. Y esta vez que las probé, güey, dije, no mames, se me hicieron deliciosas, güey. Me daban ganas de pedir otra orden, pero no, güey, porque ya había pedido la torta. Están muy buenas estas flautas, güey. La carne de res sí está suavecita, está jugosa. Sí tiene sabor, porque lo que sí reconozco es que las de la casa de Toño están un poco más secas. Pero aquí sí tiene mucho sabor. Y las milanesas son como unas tres o cuatro las que le ponen encima, güey. Luego pasamos con la torta, que si tú la ves, también está gigantesca. Para empezar, esta sí es para unas dos personas. Uno solo no creo que te la cabe. Todo aquí es que le ponen muchísima pierna, que es la pierna horneada, pierna al horno, que se hace en Navidad. La pierna de cerdo, pero está demasiado seca, güey. No sé si a lo mejor se les pase de cocción o siempre la hagan así. Pero a mí no me gustó, güey, porque es lo que más predomina la torta. Y le ponen muy poca milanesa, poco jamón. Y la neta, a mí esa pierna, güey, está tan seca que hasta se te atora la garganta. Y hace que te llenes rapidísimo. La neta, yo me quedo con estas flautas, güey. Esas flautas de milanesa. Yo sí te recomiendo pedirlas, güey. Si es que a lo mejor no las has probado. O si ya las has probado y no te gustan, pues lo lamento, güey. Pero a mí se me hacen maravillosas. Aquí sí podemos aplicar, güey. Que a lo mejor a mí, porque me gustan las de la casa de Tony, me van a gustar aquí, güey. Pero puede haber gente que estas aerotortas se les hagan una basura, güey. Por todo, me gasté 276. Son unas flautas chidas. Y sí son llenadoras, güey. Nos vemos en la próxima, bebé.